Antes de empezar este video, quisiera mandarle un saludo a mi amigo CinderXD Naki gente, hoy les traigo este video sobre un top 10 de animes olvidados de Cartoon Network Si, y ojo, estos animes los puse de manera que estén los menos olvidados al final a los menos olvidados Que sean los primeros puestos Y los animes que entraran en este top tendrán 3 condiciones Número 1, que sean animes Número 2, que se hayan transmitido por la señal de Cartoon Network Y número 3, que se hayan transmitido del año 2000 hasta el año 2010 Así que ya habiendo dicho solo esto, ¡empecemos! Yuyu Hakusho Empecemos con que si tú no has visto este anime, ¿por qué estás esperando? Ya que la serie en verdad tiene un buen doblaje Y sobre todo es bastante famoso por esta escena Será duelo a muerte con cuchillos Y aparte de que es una serie muy al estilo de los shounen de la época O sea, series como tipo Dragon Ball Z o Saint Seiya Aparte de que si eres fan, series como tipo Bleach O sea, series como tipo de espíritus y espíritus chocarreros Y todas esas cosas Y a ti te va a encantar la verdad Ahora, ¿por qué este anime está olvidado? Ok, si bien hoy en día hay gente que de vez en cuando Habla de la serie en videos y todo eso Yo creo que la serie fue prácticamente opacada por cierta serie Del mismo creador En una serie llamada Cazador 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 o algo No me acuerdo Samurai X Una serie muy recordada por su doblaje Que en mi mera opinión personal El doblaje no era muy buena que digamos ¿Qué haces? Por favor, devuélveme mi espada Te lo ruego En esta era una serie que se trata Sobre un antiguo samurái Que se la pasaba vagando por donde quieren Y que protege al pueblo de Japón Y ya Bueno, pues honestamente Yo, yo nunca mire mucho a Samurai X Así que no puedo hablar mucho sobre él Ahora, ¿por qué este anime está olvidado? Pues se puede decir que es más que nada por desinterés Ya que después de la serie de Samurai X Solo se doblaron las películas live action en Argentina Y cosas como películas remasterizadas U OVAS también No se doblaron Así que sí Sí se puede decir que fue más que nada por desinterés No tanto de los fans Que tampoco de la gente Sino que también de las empresas Mismo C-Bank Este es por demás un caso bastante Interesante, dígamoslo así Debido a que la serie no tuvo el éxito esperado en Cartoon Network Se tuvo que cancelar Y la serie se pasó a Boomerang Y ok Esto ya indica de que tu serie No tuvo mucho éxito Y con el tiempo la serie se fue olvidando Mucho más y más y más Hasta el punto de que los capítulos Se fueron perdiendo con el tiempo Así que incluso en el año 2016 Solamente se tenían tres capítulos disponibles en español latino Hasta aquí el usuario SuperBaroBlog Subió un video hablando del tema Y se han podido encontrar varios capítulos Con respecto a la manera en la que se olvidó la serie Bueno yo creo que ya es bastante obvio Ya explicando todo eso Viewful Joe Este es un anime basado en un juego del mismo nombre Y curiosamente yo sí conocía los juegos de Viewful Joe Pero desconocía bastante de la serie Pero bueno Bueno Esta era una serie al estilo de los Super Sentais Ya saben los Power Rangers y con historias episodicas y todo eso La serie fue doblada completamente al español latino Sí Los 51 capítulos que tienen la serie se doblaron completamente al español latino Y entonces ¿Por qué esta serie está olvidada? Pues Se podría decir que la compañía Capcom No aprovecharía más las aventuras de Joe Y simplemente se quedó hasta ahí Sin sacar nada más del personaje Ninguna serie o algún otro juego Y simplemente se quedaron hasta ahí Corrector Yui Una serie muy al estilo de Sakura Carca Actor Pero muy al estilo de Sakura Carca Actor Ya que en su tiempo la serie fue atachada de ser un musulagio Esa de Sakura Carca Actor Ya que las dos series son de chicas mágicas Hadas Cartas Y todo eso Ahora ¿Cómo se olvidó esta serie? Pues Viendo de que fue atachada de ser un musulagio de Sakura Y que con el tiempo Esta última fue mucho mejor recordada Pues Simplemente se podría decir De que fue olvidada de la mente de las personas Bueno Si me preguntan a mí En mi opinión Sobre Este supuesto musulagio de Sakura Pues Ni siquiera sabía qué decir Ya que yo nunca vi Corrector Yui Pero Bueno Duel Masters Aquí me pasa lo mismo Que con Beautiful Joe Yo lo conocí por los videojuegos Aquí está Ok Te doy el empiezo Que yo Nunca vi esta serie No sé de qué trata Solo sé que juegan con cartitas Como Yu-Gi-Oh! Y si Este era el más grande defecto De la serie El hecho de ser Muy parecida a Yu-Gi-Oh! Y pues Yo nunca vi la serie Así que no sabía Que qué decir Sobre ella Sobre si es una copia O algo así Ahora ¿Por qué esta serie Está olvidada? Pues podríamos decir De que fue un anime Que jamás fue relevante Y que fue Muy poco reconocido Y solo eso Sakura Wars Y si Este es otro anime Basado en un videojuego ¿Acaso es una obligación Estar basado en un videojuego Para estar aquí? La serie La serie está basada Claramente En los videojuegos Y es más La historia de la serie Está basada más que nada En los videojuegos Y pues Como yo nunca jugué Los juegos de Sakura Wars Ya que estaba Más ocupado Con Duel Masters Y Vivo Jou Yo desconozco De la historia Ahora ¿Por qué este anime Está olvidado? Pues como tal Su renombre No está olvidado Ya que Hasta el día de hoy Si Siguen sacando Algunos videojuegos Pero se podría Decir Que simplemente Se quedaron Hasta ahí No más Quien sacar Nada más de Sakura Wars En cuanto a la serie Bay Wheels Ok Yo sé Lo que estarán Pensando En este momento Que esto es una copia De Bay Blade Si ok Eso yo pensé Hasta que me di cuenta De que esto Es un spin-off De Bay Blade O sea Que es una historia Alternativa Pero curiosamente La serie tan solo Se produjo Para América Y no tuvo Ningún dobleje Al japonés A pesar de ser Creado en dicho país Y tampoco Tuvo un dobleje Al español Portugués Italiano O algún otro idioma Así que Este puesto Es una pequeñita Trampa Ya que no se dobló Al español Pero dígame ¿Alguien al menos Conocía de la existencia De esta serie Al menos? Y no No pregunten Por qué esta serie Está olvidada Porque yo creo Que es más que obvio De verdad Simplemente se podría decir Nada más de ella Y simplemente Se quedaron Hasta ahí Bueno gente Muchas gracias Por el mirar Este video Así que Dale like Suscríbete Y por favor Comparte este video Con tus amigos Y por si se preguntan ¿Por qué me tardé demasiado En subir este video? Pues Pues la razón sería Que siempre que empiezo A agarrar Siempre tiene que pasar algo Los perros Empiezan a ladrar Los vecinos Empiezan a pelear Comienza a llover Pasa de todo Básicamente Bueno Muchas gracias Por el mirar Este video Hasta aquí Gracias Chau Chau Gracias por ver el video.